Llegaron a un almuerzo de trabajo con Litardo. Tras dos horas de conversaciones, acordaron que la facultad de elegir autoridades de control debe terminarse para el Consejo de Participación. No hay la intención de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, lo que hay un consenso claro en de limitar las funciones de este Consejo, sobre todo en el tema de la designación de autoridades. Lo que aún no está seguro es la vía constitucional que van a elegir, pues hay propuestas de reformas parciales y enmiendas. Esta última tiene más opciones. Si es que nosotros estamos hablando de una limitación de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana, al no haberse afectado la estructura del Estado, eso cabe como una enmienda. Si es que los asambleístas firmamos las dos terceras partes y la Corte nos da la viabilidad, por lo tanto la enmienda solamente sería entre la Corte y la Asamblea Nacional. Sin embargo, el jueves se reunirán nuevamente para tomar una decisión final, pues además de limitar al Consejo de Participación, también hay otros temas. Por ejemplo, con la utilización de los recursos para los fondos partidarios, recursos del Estado para el fondo partidario, mal funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. El Pleno debatirá este tema el siguiente martes y luego irá a la Corte Constitucional para su dictamen, mientras por su lado los ex consejeros del Transitorio le apuestan a la eliminación del Consejo que dirige Tuárez. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.